Entramos en la en la sección número 4 llamada siempre temperancia siempre temperancia y vamos a leer nuevamente en Génesis 2 16 al 17 que Dios dijo al hombre come de todo árbol que se haya en el huerto pero no comas de aquel que te dará conocimiento del mal aparte del bien pues de seguro morirás es como es como una como que una persona nunca ha fumado y cuando cumple 16 años alguien le ofrece un cigarrillo y esta es esta escritura que acabamos de leer llega a la mente si no tomes de eso que no sólo te va a dar que te va a dar un conocimiento del mal aparte del conocimiento del bien que ya tienes anteriormente si anteriormente hasta ese punto esa persona lo que ha tenido ha sido un conocimiento de bien un conocimiento de hábitos saludables de respiración pura de aire puro no de contaminación con el tabaco ok pero a partir de que el momento en que lo pruebe va a tener ahora un conocimiento también del mal y el conocimiento del mal siempre va a ser una nueva tentación ahora va a tener el mal que elegir aparte del bien y lamentablemente somos tan cabezones a veces que siempre tendemos a elegir aquello que es malo para nosotros cuando lo hemos probado cuando ya tenemos un conocimiento de ello y apartamos lo bueno la definición de temperancia de acuerdo con el escritura bíblica es esta de lo bueno como dirá con moderación de lo malo ni tocarlo hay gente que me dice incluso ha escuchado a profesionales de la salud o profesionales médicos debería decir de todo un poquito de todo en moderación de arsénico un poquito de marihuana un poquito de heroína un poquito no claro que no nadie aceptaría eso de lo bueno en moderación a mí me encanta los aguacates las paltas como dicen en chile pero si yo me como en una sentada 40 paltas por muy buenas que sean me va a dar una indigestión de lo bueno en moderación y lo que vamos a presentar ahora es un gráfico de las cosas que hay que tomar moderadamente de las cosas que nunca deberían estar en nuestro estilo de vida si queremos conservar una salud idónea cosas que deberíamos tomar moderadamente es toda cosa que sea buena toda cosa que sea buena el trabajo deberíamos tomarlo moderadamente saben que hay gente ahí afuera en el mundo que puede matarse trabajar trabajando no entiende un balance no ve un balance en su vida y se va a terminar matando de tanto trabajar hay otra gente sin embargo como vemos en el tercer punto que no encuentra un balance y para ellos todo es recreación todo es recreación no hay responsabilidades todo es recreación todo es pasarlo bien aquí en australia tienen un dicho que dice no estoy aquí por un largo tiempo estoy aquí por un buen tiempo el caso es que si nosotros abusamos de esa manera la recreación y todo lo con lo que ello trae no vamos a estar por un tiempo por por mucho tiempo eso es cierto pero el tiempo que vamos a estar aquí lo vamos a sufrir de tal manera con resacas con dolores con angustias con acidez de las cosas que debemos abstenernos completamente la primera es la droga más peligrosa que puede existir por el hecho de que está al alcance de todos libremente en cualquier supermercado el azúcar el azúcar es un ácido de hecho durante la segunda guerra mundial y sucesivas guerras el azúcar fue utilizado para dar a las tropas antes de que salieran y desembarcaran a enfrentarse con el enemigo que les esperaba con metralletas el azúcar altera la sangre de tal manera altera el sistema de tal manera que la persona no puede decidir y no puede pensar claramente les voy a a decir un poquitito como el azúcar trabaja cuando el azúcar es consumido en su estado cristalizado en su estado de ácido hay una un aumento de glucosa tremenda en el cuerpo no trae fibra con él entonces hay un aumento es como un tremendo camión de glucosa que ha sido tirado sobre el cuerpo alimenta eso el cerebro de una manera espantosa digamos porque el cerebro se alimenta de glucosa eso es cierto pero se alimenta de glucosa siempre y cuando la glucosa esté dada al cerebro de una manera paulatina de una manera moderada siendo entregada por el cuerpo de una manera como digamos de gota en gota dando la glucosa de gota en gota sin embargo cuando consumimos el azúcar es como que todo un camión de glucosa ha sido lanzado al cerebro lo que confunde al cerebro no solo al cerebro sino que el páncreas en sí tiene que ahora lanzar un camión de insulina para contrarrestarlo entonces tenemos la subida en la cual nos sentimos eufóricos y tenemos la bajada en la cual nos sentimos bien deprimidos si alguno de los que están viendo este DVD es profesor o profesora en un colegio de primaria se darán cuenta que la atención de los niños en las últimas décadas se ha rebajado tremendamente el consumo de azúcar en la juventud es tal que tenemos a los niños en el colegio pegando saltos continuamente sabían que más y más son aquellos jóvenes que a la edad de 12 13 y 14 años están ya consumiendo drogas duras que se pueden llamar como éxtasis o aes o diferentes anfetaminas que ha provocado esto sabían que el azúcar llega un momento que ya no tiene ese efecto deseado y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar de los de los hábitos de nuestros hijos y el azúcar es la entrada principal para aceptar drogas siempre hablamos de la marihuana siempre hablamos de de esto y lo otro que puede ser el paso para las drogas Gracias.